Hola, antes de empezar el vídeo te quería comentar que le puedes dar a suscribirse Y así nunca jamás te basta perder un vídeo mío Dale por fi, dale por fi, suscríbete Vamos chicos para casa, eh por cierto, una cosa Corre, corre, ¿qué? Tiene voz, tiene voz Uy, Sofía, desafían ¿Puedes hablar? Sofía No puede, ¿pero por qué? Eh, que yo la he escuchado hablar, bebé Ella también la he escuchado ¡Oh! ¡Ya sé por qué! ¿Por qué? Porque no llegamos a los likes, o sea, casi llegamos a los likes pero no llegamos Uy, chicos, hay que dejar cuántos, cuántos likes Chicos, mira Sofía Tenemos que llegar a 10.000 likes antes de una hora Si no, nunca se podrá recuperar de su voz Y también, si no llegamos, podéis usar multicuentas o pasar el vídeo a vuestros amigos O a vuestros compañeros para que den like y se suscriban y recuperen su voz, por favor Sí, sí, pobrecita Os necesitamos a vosotros para que pueda hablar Solo lo podéis hacer vosotros, chicos Jope Bueno, Sofía, seguro que para el siguiente episodio han llegado los likes, ¿vale? Sí, ya verás como sí Vale, vamos para casa Vamos ¿Tienes hambre? Sí, sí, tengo mucha hambre Es que, uff, tengo tantísimo poder, ¿sabes? Un poco Ya me entiendes, bebé Trompita, pero dijo Aikido, tienes poder Ya, por eso, era una broma Era ironía Yo creo que lo decía de verdad Algo te pasa, trompito Bueno, trompita, perdón Eh, cuando llegamos a casa te lo miramos, ¿vale? Vale, vale, bebé, vamos, va Vamos a ir para casa corriendo Y por cierto, también quiero decir una cosa, chicos Que es que en el canal estamos a punto de llegar a los 900.000 bebés exiliados Así que si llegamos, hoy y mañana serían muy contentos Así que todo el mundo se tiene que suscribir ahora mismo Todo el mundo Sí, 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 yo ya estoy suscrito, bebé ¿Sí? Sí, sí, yo ya estoy suscrito al canal Muchas gracias, trompita, por suscribirte Sí, chicos, hay que suscribirse como trompita Sí, así que vamos, ahora Eh, os voy a hacer el desayuno, a ver, ¿qué os apetece? Eh, yo quiero tarta ¿Tarta? Sí, tarta de desayunar Pues solo queda fruta, así que come fruta Venga, vale Que la fruta, la fruta es más saludable Vale A ver, oye Oye, ¿a dónde estará con Harley? Te iba a preguntar por eso mismo, bebé ¡Aaah! ¡Teletraportación! ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué vas a qué? Eh, un segundo Un segundo, un segundo Tengo mensaje de Sofía A ver, a ver ¿Qué pone? Tarta de pimienta ¡Ah, vale! Sé que Sofía quiere tarta de pimienta Vale, vale Luego te la preparo ¡Granjero! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has venido corriendo? Eh, pues no Que me te lo ha transportado Parece que... ¿Cómo está Harley? De verdad No me acostumbro a mirarte a la cara, ¿eh? ¡Oye, son Harley! ¡Eres una mandarina pelada! Eh, déjalo de meter ya conmigo Bueno, el calzo Olvidemos a trompito un segundo, ¿vale? Que tengo que contaros algo ¡Sentarse! ¡Ve, a ver! Oye, mejor vamos al salón, ¿no? Que es más cómodo Sí, sí, más grande Más grande ¡Aquí! Vale El calzo, chicos, a escucharme ¿Qué? Y bueno, tú El calzo es que he visto que a Harley le ha perdido su poder Para ir desde él Y le ha chupado toda su fuerza de super saiyajin ¿Cómo? Sí, ha chupado toda su fuerza Lo cual Ya no es fuerte Entonces, Harley Eh, no tiene poderes ¿Y cómo nos puede recuperar? ¿Qué podemos hacer para ayudarla? Necesita dormir durante Un par de días Para poder recuperar su fuerza Pero, pero, pero Granjero, tenemos un par de días Y nos está fechando Y va a por nosotros Ya, bueno Pero, ¿qué quieres que yo le haga? He estado entrenando con el viejo Mutenrochi Y me va a enseñar un par de cosas Oye, otra cosa Eh, y dijo que Trumpita Era muy débil ¿Cómo que era muy débil? ¿Quién? Sí, me, me Me dijo que era muy débil Y se reía de mí Hombre, la verdad que mirando la cara de Trumpita No sé qué pensar, ¿eh? Oye, granjero Que tú no eres el más guapo de todos Que se diga, ¿eh? Hombre, con esta transformación Soy muy sexy Bueno, el calzo, Trumpita Ponte de pie Vale A ver Estira los brazos Estira los brazos A ver Que palpe yo Vale Hay un problema ¿Cuál? Que realmente no está ni transformado Ni está en nada Ah Pero sí Ahora mismo es algo feo Pero Si soy persona en tres ¿No dijiste? Yo creía que sí Pero a ver Saca toda tu fuerza Trumpa Nada 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 Pero Vaya Vaya caja De poder Trompitas Es que es verdad Es que es la caca de poder Olvídate, olvídate ¿Sabes qué te ha pasado? ¿Qué? Me he quedado a medias No, ni a medias Ni nada Sigue siendo el Super Saiyajin Face Ah Y lo que pasa Y lo que pasa Es que Su ilusión era tan grande Por transformarse en Super Saiyajin Que su cuerpo Ha tomado una nueva transformación Y bueno La verdad que no se ha enverado tanto ¿Y su piel sigue siendo igual? Es incluso más débil Porque se ha gastado Toda su fuerza En transformarse En esa cosa Es verdad Tiene sentido Mira bebé Ponte aquí donde estoy yo ¿Vale? ¿Dónde estás tú? Y mira Ven Ahora trompita Mírame de frente ¿A quién va él? A él Míralo ahí de frente A ver Fíjate en el bulto que le da En el lado derecho Tiene un bulto en la cabeza Sí ¿Un bulto en la cabeza? Exacto Él no hizo transformación Así que trompá ¿Qué? Me voy a entrenar Para que te transformes En Super Saiyajin 3 Uy ¿Cómo lo vas a entrenar? Ven para acá Uy Uy Bebé que me voy a transformar En Super Saiyajin 3 Que voy a ser guapo Trompita será guapo Y A ver Bebé Tú aquí ¿Yo? ¿Yo aquí? Sí ¿Yo dónde? Trompá Tú aquí ¿Dónde? Aquí Sí Ah Aquí Vale Sofía Aquí Oye Granjero ¿Sabías que Sofía no puede hablar? Ya Pero me comunico con ella A través de De la mente Uy Madre mía Granjero Vale ¿Qué? Te puedes estar quieto Ay Perdón Vale A la de 3 Tendremos que decir unas palabras ¿De acuerdo? Vale ¿Qué palabras? Vale Vamos a pasarle Pero ¿Dónde va Sofía? Ponte allí Claro Es que te está diciendo que yo no puedo hablar Granjero Ya ya Pero si ya me lo ha dicho Entonces ¿Cómo va a decir esas palabras? Porque Yo lo voy a transmitir A ver Es que no me deja explicarlo Bebé Torpita Déjame explicarse el pobre Vale Vale Lo siento Lo siento Vamos a decir unas palabras Vale Que son simbólicas Realmente lo que vamos a hacer Es transmitirle parte de nuestro poder a trompa Para que pueda Transformarse Hola Exacto Entonces yo no tengo que hablar ¿no? Eh No Tú cállate Vale Yo me callo Vale Vamos a decir Tres palabras Ochenlo Ochenlo Traspasa parte de nuestro poder Traspasa parte de nuestro poder Trompita Ponte en el medio Muy Muy Oye Se supone que después de estas palabras Yo ya me Ya me tendré que transformar Ay que pesado que es De verdad Ay Sofía Pásame parte de tu poder Es que estoy nervioso Toma mi poder Eh Oh Eh Vamos a hablar Hablado Bebé Sofía ¿Qué? Pásame parte de tu poder Toma Sofía ¿Puedes hablar? Oh Pero no te muevas Que llevo mucho poder encima Oh Vale 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 Prepárate Sí Míralo bien Míralo bien Toma parte de mi poder también Oh 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 Hola ¿Qué es eso? Oh Chicos me siento super poderoso ¿Qué es eso? Oh No puedo No puedo controlar el poder que tengo Pero Tengo un traje super extraño Hola Hola ¿Cómo? Madre mía Chicos Es el super saiyajin trompa El super saiyajin trompa Chicos me siento super poderoso Siento Siento fuerza suficiente Para vencer a Hit ¿Y por qué ahora yo puedo abrir de repente? Uy Era por mi poder ¿Habrán dejado todo su like? ¿Habrán dejado todo su like? Chicos Gracias 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 Entonces trompa es más poderoso que yo No Claro que no ¿Y que yo? Tampoco Pero ahora tiene muchísimo más poder que antes Trompa y las felicidades Ahora sí Es un saiyajin de verdad Antes era uno falso Ahora es como nosotros Oh Muchas gracias Trompa y la buena Y lo más importante Ahora eres guapo Sí Ahora soy un saiyajin atractivo Sí Que eres un poco mono Sí Las orejitas por los lados Hola El traje me va a montón Pero ¿Por qué es este tan nuestro? Granjero Necesito un poco de poder Que se me ha ido Ah sí Claro Espera Toma Toma A ver ¿Dónde tengo? Ya Ya está Ya está Ya está He tenido que dar para salir todo a mi poder Porque si no No sé Me faltaba un poco Bueno Te explico por qué tiene el traje diferente Vale Explica Explica Vale A ver Vosotros dos tenéis el traje parecido al mío Porque venís de la misma familia que la mía Es decir ¿Cómo? Cuando venís de la misma familia Es decir Yo al bebé lo tomo como si fuera un hijo Entonces por eso lleva el mismo traje que yo Ah Tenemos el mismo rango Y tú Como perteneces a otra familia Tienes tus colores Sí Es como si fuera tu credo Y el credo del bebé Ah Ya entiendo Ya entiendo Entonces yo soy el credo del bebé Sí Exacto Ah Qué guay Entonces por eso tienes esos colores negros y oscuros Qué guay Oye pues me la han mucho Trompita Felicidades Y pegás con tu chupete Gracias La verdad que me gusta mucho Gracias Es verdad Pegás con tu chupete trompita Vale pues ahora que estamos listos Solo falta que Harley se recupere para poder ir a vencer a It A ver ¿Dónde está Harley? Sigue durmiendo claro Sí Vamos a buscarla ¿no? Vale Oye ¿Por qué no probamos a ver si trompita es capaz de volar un poco más rápido? Para trompita Venga Vuela Vale Voy ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué rápido va! ¡Vamos a seguirlo! ¡Aaah!